¡Aplausos! Y hasta que pueda cantar la de 2007 yo voy a cantar la de David Otero siempre, así que es muy bonita, tal como eres. Es un tema que me hizo partícipe de él y se lo agradezco muchísimo porque es un tema de estos temas como el Super Mario, que no caduca, que siempre de corazón y siempre lo escuchas y siempre te viene esa nostalgia de cuando salió, de la primera vez. Así que con todos ustedes tal como eres. ¿Oye, Diego? La María lo está diciendo hoy. ¿Oye, y Diego? Un aplauso para María, que me da las púas. ¡Grande! ¡Quítame la rebelde! Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan amados El hermano pequeño Ay, que quiero y extraño No te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Eres lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento Y te estás consumiendo Te encontré de sincero Y tu amor Y tu amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo No te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como se quiere Que lo que haces te hace feliz Y es lo que tienes Diego, 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 Diego Creo que dais un fuerte aplauso A la señora que llega tarde Porque viene Coja Gracias por venir De todas formas Ay, qué tonto